Música 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 Si no puedo encontrar a la gente Que no había por qué salvar Por adresar a la cabeza Si no puedo encontrar a la gente Si no puedo encontrar a la gente Que no puedo encontrar Porque eso lo enseña Y no olvidar de estar en mi corazón Y no olvidar de estar en mi corazón Y no olvidar de estar en mi corazón